Ahora sí, estamos y nos vamos a volver a entablar con el hermano, primero nos va a decir su nombre, hermano Cristóbal. Mi nombre es Cristóbal Aramíbal Árvarez, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Juvilados de Artistas de Bolivia. Hermano Cristóbal, ¿cómo estamos con los afiliados y cómo estamos en la parte económica en la Confederación de Juvilados? Bueno, debo agradecer por esta iniciativa que han tomado de por lo menos buscar un criterio de los compañeros de los fundados. Respecto al punto que me plantean, debo decir de manera clara, como de todo el pueblo, guiando nuestros ingresos económicos, en este caso renta de nosotros, llamada renta, el día que pasa pierde su valor adquisitivo como consecuencia de que todo sube poco a poco. Ese poco a poco para nosotros es muy significativo en la rebaja, en esta situación nos preocupa y creemos que esta parte vamos a plantearnos al fin de año, más concretamente a principios del próximo año, para ya plantear una mejora de nuestros entes. Ojalá en esta parte el gobierno tenga razón para atendernos o se ponga en razón para atendernos, de lo contrario vamos a ser obligados a que nosotros los dentistas analicemos las acciones que podamos tomar para defender por lo menos esta muestra de renta, que no siga bajando, si por lo menos para mantener en las condiciones que estaba para mantener y comprar en alguna medida todo aquello que signifique para la alimentación y todos los requerimientos de las personas terceras mayores, como en este caso de los compañeros jubilados. Otra cosita, a mí una curiosidad que me mata, ¿la renta que percibe les alcanza para canastro familiar y para mantener en la familia? Debemos decir en algo de la honestidad, como en canastro familiar no estamos ni aproximándonos ni a la mitad, considerese, tal vez nos dirán que el jubilado, para qué necesita, qué necesita, seguramente nos dicen, pero en la práctica somos los que más necesitamos, muchos de mis compañeros ni siquiera ya actúan de sí mismos, no tienen que escudir a terceras o a personas o a familiares, eso qué significa, tampoco nos van a dar gratis, sino hay un montón de necesidades, por eso nuestras ventas que percibimos es producto de nuestro ahorro, también de tantos años de vida que hemos dado en las empresas trabajando y muchas en las minas o en los caminos.